Mira eso no se detiene, mientras las monas y cemento nos termina por rodear Otra vez estamos corriendo con un montón de gente que no sabe dónde está Si lo que nos falta no se puede cobrar, en realidad es lo que menos nos cuesta Cuando veo los titulares pienso que debo de distraerme un poco Yo no puedo vivir tranquilo, si el mundo en que vivo se está volviendo loco Si nadie me ayuda a salir de aquí no te quedaré, me estoy enfermando Solo quiero relajarme un poco, ya no quiero que me dejen solo Si me gusta lo que está pasando, hoy el viejo yo vengo llegando Solo quiero relajarme un poco, ya no quiero que me dejen solo Si me gusta lo que está pasando, hoy el viejo yo vengo llegando Si yo no tengo dinero, con este cartel nadie me toma en cuenta Y tú también estás igual, no lo reconoces pero así te da vueltas Si nadie me ayuda a salir de aquí no te quedaré Solo quiero relajarme un poco, ya no quiero que me dejen solo Si me gusta lo que está pasando, hoy el viejo yo vengo llegando Solo quiero relajarme un poco, ya no quiero que me dejen solo Si me gusta lo que está pasando, hoy el viejo yo vengo llegando Si nadie me ayuda a salir de aquí no te quedaré, me estoy enfermando Solo quiero relajarme un poco, ya no quiero que me dejen solo Si me gusta lo que está pasando, hoy el viejo yo vengo llegando Solo quiero relajarme un poco, ya no quiero que me dejen solo Si me gusta lo que está pasando, hoy el viejo yo vengo llegando Solo quiero relajarme un poco, ya no quiero que me dejen solo Si me gusta lo que está pasando, hoy el viejo yo vengo llegando Si me gusta lo que está pasando, hoy el viejo yo vengo llegando Si me gusta lo que está pasando, hoy el viejo yo vengo llegando Si me gusta lo que está pasando, hoy el viejo yo vengo llegando A ti me gusta lo que está pasando, hoy el viejo yo vengo llegando Y todo me falta. Nunca más podré decirte que te quiero. Y una mano que se abre guardará nuestro recuerdo. Nunca más podré decirte que te quiero. Y sin saber dónde iré, te enteraré. Como quisiera detenerte, como quisiera que me amaras fuerte. Tú eres todo lo que tengo y eres todo lo que quiero. Nunca más podré decirte que te quiero. Y sin saber dónde iré, te enteraré. Nunca más podré decirte que te quiero. Y una mano que se abre guardará nuestro recuerdo. Nunca más podré decirte que te quiero. Y sin saber dónde iré, te enteraré. Nunca más podré decirte que te quiero. Y una mano que se abre guardará nuestro recuerdo. Nunca más podré decirte que te quiero. Nunca más podré decirte que te quiero. Gracias.